Sagitario, tu mensaje canalizado dice, tú quieres saber en verdad cómo le está yendo esta persona sin ti, ni te lo podrás imaginar. Hasta ahí lo voy a dejar para que quieras, para que puedas ver el video, porque no te voy a dar, como digo, no, quiero crearte la curiosidad, ¿ok? Así que ahí te dejo yo con esa lecturita. Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento y mira lo que vamos a hacer, vamos a ir mezclando muy bien estas cartas porque quiero hacer preguntas de sí o no para ti, sí o no, pero necesito pues por favor que podamos ver entonces cuáles serían ese sí o ese no. Así que voy a sacar tres preguntas que las vamos a sacar aquí ahorita mismo las tenemos y luego vamos entonces a mezclar y vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas. Entonces empezamos aquí con esta primera y vamos a ver lo que nos hablan con sí o no. Vamos a hacer unas preguntas respondiendo con sí o no. Volveremos pronto. Vamos a ver si realmente volverán. Aquí vamos a ver aquí. Dos. Tres. No, mira, no hay posibilidades de una vuelta por ahora. Es prácticamente un no rotundo. Esta persona ya cerró, vamos a decir así, esa compuerta ya la cerró, ya se fue de la casa. Aquí se ve que es la casa, ya se fue. Ya, vamos a decir así, elevó esa ancla porque necesita seguir su camino. Y aquí se está viendo pues que esta persona cerró el libro. Ya esto se terminó. Ok, vamos ahora a otra lectura más. Vamos a ver aquí que otra cosa te quieren hablar, te quieren decir. Vamos a ver entonces. Ok. Dice, debo dar todo por terminado. Vamos a ver si realmente debes dar todo por terminado. Si, a ver, no, no, no des todo por terminado. Esto no está todo terminado y es un no definitivo. Esto no está todo terminado. Aquí pueden haber muchísimas cosas, a pesar de que ustedes prácticamente han dejado correr mucha agua aquí en esta situación. Esta ruptura, esta torre pudo haberse roto definitivamente. Una torre que se puso débil, que estuvo un poco débil durante la relación. Pero esto no está todo terminado. Aquí pueden pasar todavía muchas, muchas cosas. Una última carta ya para finalizar. Y vamos a ver aquí que nos dicen. Esta sería, dice que me ama. ¿Será verdad? Vamos a ver acá. Sí, mira, sí te ama. A pesar de los pesares, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas que han habido y que se ve que hay, esta persona te quiere. Y de paso, no solamente te ama, te siente como un amigo o como una amiga. Sí que te lo digo. Es una persona que sí te ama. Es cierto. Y te tiene en un buen concepto. Muy a pesar, te lo repito, muy a pesar de que han habido nubes que han dañado o que han, como digo, como que han socavado un poco la relación. Chismes, problemas, aquí, digamos, discusiones también que han habido acá. Pero este árbol está allí plantado. Este árbol está allí todo el tiempo. Este árbol está allí, que es muy difícil que este árbol pueda ser arrancado. Así que sí hay todavía amor para ti. Ok, ahí dejo yo entonces esta lectura. Vamos a recoger estas cartas. Y vamos a ver ahora qué otra cosa que quieren estar hablando las cartitas. Voy a dejarlas acá porque quiero seguir trabajando con este oráculo. Este oráculo es el oráculo, ¿cómo es que se llama este oráculo? No me recuerdo. Esto tiene un nombre. ¿Cómo es que se llama? Déjame sacarlo de una vez porque quiero verlo aquí. De Lenormand. Ok. El oráculo de Lenormand. Vamos a ir sacando oráculos de estos y vamos a ir viendo qué es lo que pasa aquí. Así que primero que nada, veamos acá qué pudo haber pasado acá o de qué situación podemos estar hablando en este momento. Ya aquí las cartas son derechas. No importa si sale invertida, yo las pongo derechas. Vamos a ver aquí esta. Mira, chismes, no solamente chismes. Aquí no son chismes. Aquí lo que son es, vamos a decir así, problemas entre ustedes de hablarse. Problemas de que tú me gritas, yo te grito, yo me tapo los oídos para no hablar, para no escuchar. Aquí han habido muchos problemas de convivencia entre ustedes. Y eso ha sido una de las razones quizás por la cual esta relación muy probablemente se pudo o se pueda terminar en todo caso. No sé si ya se terminó o no, pero lo cierto es que esto hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Así que te lo voy diciendo. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas aquí, las cartas de los angelitos. Quizás con respecto a esto, probablemente a esta situación que acabamos de ver. Porque así se ve que aquí hay, como decir, dimes y diretes, problemas, peleas, peleas entre ustedes por cualquier cosita, ¿no? Y eso es que, bueno, produce, pues, quiebre en las relaciones. Te dicen que sí, que el momento es ideal, que le preguntes a tus ángeles, que le pidas a tus ángeles que te ayude a resolver esta situación. Que esto no está todo perdido, esto no está todo acabado. Que sí que tienes que pedirle más bien a tus ángeles que te ayuden, que te acompañen en esta situación, ¿de acuerdo? Así que no tienes por qué preocuparte, te sale un sí, un gran sí acá. Puede ser a lo mejor que tú quieras preguntar si verdaderamente esta situación va a continuar o va a avanzar en todo momento. Ahí la respuesta está. Una respuesta de un sí positivo para ti. Es un sí contundente y positivo. Pregúntale a tus ángeles porque el momento es el ideal. Es ahora. El problema hay que solucionarlo es ahora y con toda seguridad hay un sí si sabes enfrentar el problema. Vamos pues entonces ahora, ahora así ver qué otra cosa te quieren decir aquí las cartas, querido y adorador, sagitario. Vamos a ver qué otra cosa más hay por aquí. Y ahora sí, pregúntale a tu personita especial que siente, que piensa, que va a ser, que está sintiendo por ti en este momento. Pregúntale a la situación o a la relación, qué posibilidades hay de que esto se pueda volver a dar. Pregunta cuál sería el resultado final. Y preguntemos también cuál sería el consejo o la advertencia, la noticia del tarot para contigo. Hay muchas dudas acá. Esta es una persona que está completamente llena de dudas, muchas, muchas dudas que tiene esta persona. Quizás haya sido por esto, justamente por la cantidad de problemas que se están presentando entre ustedes. Y que verdaderamente, si no están en relación, probablemente ahorita esta persona como que pensaría mucho o dudaría mucho en una vuelta, verdaderamente, ¿no? Así que mira aquí, sin embargo, oye, qué bonito. Sin embargo, hay un sol radiante después de la luna, después de esa noche, siempre viene el día, el nuevo día. Y hay una luz resplandeciente que va verdaderamente a darte, a señalarte el camino que tienes que seguir para que esta situación se pueda mejorar. Y sobre todo, se lo están diciendo a esa personita, porque estas cartas son de esa persona o para esa persona. Vamos a ver entonces que a pesar de las dudas, te repito, hay siempre una alternativa. Hay como decir un sol radiante. Aquí se ve muy claramente que esta persona, a pesar de los pesares, a pesar de las dudas, a pesar de las controversias que tienen, es una persona que todavía te está queriendo, te tiene sentimientos por ti. Y te digo que esta persona ha aprendido un montón de esa ruptura. También te lo digo. Sí, señor. Mira, te voy a decir algo. No es tan fácil. Esto no es que ya esta persona está llegando y definitivamente se va a instalar de nuevo en la relación. Esta persona necesita demostrar, necesita verdaderamente demostrar y trabajar para que esta relación se pueda volver a dar. Porque ha sido costumbre entre ustedes, peleas, desajustes, dudas, pero muy a pesar de que esta persona tiene cierto desajuste en la relación, es una persona que te sigue queriendo aún, a pesar de los pesares. Y la relación dice, hay posibilidades de que esto se regenere de nuevo, porque ya esta persona aprendió de esa lección. Sin embargo, también el consejo o la advertencia del tarot está diciendo que esta persona intentó de todas, todas, alejarse de una buena vez de la relación, porque aquí la estamos viendo, la ruptura. Sin embargo, la noticia que hay para ti es que esta persona no ha podido definitivamente terminar de olvidar. Y ahora es cuando esta persona está sintiendo muchos sentimientos hacia ti, que verdaderamente no los creía que los podía sentir. No creía esa persona que todavía tenía sentimientos hacia ti. Entonces, claro, ahí tenemos lo que tenemos, ahí vemos lo que vemos. Es una persona que ahora lo está estudiando, que se está dando cuenta de que quiere un regreso porque no le va a quedar más remedio, con muchísima fuerza. Hay tres, cuatro arcanos mayores sobre la mesa, importante la relación. Y sí, mira, es alguien que viene definitivamente a venir, quiere venir a hablarte. Es alguien que quiere concertar contigo. Esto es como concertar una cita, como que esta persona te hablara y te llamara y te dijera que necesita hablar contigo. Eso es definitivo. Es alguien que ya no puede más con esta situación, con esta, con esta incertidumbre. Yo me atrevería a decirte, Sagitario, no puede más esta persona con esta incertidumbre y es necesario venir a hablar. Así sea para terminar, para finiquitar, así sea para lo que sea, pero esta persona necesita venir a hablarte. Te suplica, está desesperada y muy triste. Claro que sí, claro que sí, esta persona está bastante triste, bastante desolada, porque en verdad no sabe ahora cuál será la actitud. Y fíjate, ustedes peleaban y tenían muchas dudas y tenían muchas cosas. Había como una, yo diría, una monotonía aquí que no les dejaba tranquilos. Sin embargo, esta persona sabe y entiende y reconoce que todavía te quiere, que todavía aquí hay posibilidades, que si quisiera de nuevo, que si intentó irse o terminar o pelear sus sentimientos contra su mente. Es cierto, porque aquí lo estamos viendo, pero no ha podido hacerlo. Vamos a ver aquí qué dice. El pasado queda pisado. Está diciendo esta persona. Le gustaría, en verdad. Y esa era la primera carta que debería haber salido. Que creía que el pasado estaba pisado, pero la carta, esto me está diciendo otra cosa. Pudo haber pensado esta persona en un momento determinado que el pasado estaba pisado. Pero resulta que una cosa piensa el burro y otra el que le decilla, como yo siempre lo digo, ¿no? Vamos a ver lo que dice. Regreso inesperado. Vaya, pues, regreso inesperado. Y aquí dice, juró no volver. Ya lo estamos viendo por aquí. Ahora no fluye. Claro que no. Su regreso será lento, pero seguro. Y ya para finalizar, vamos a sacar aquí otra cartita más de este Lenorman, oráculos de Lenorman. Y vamos a ver qué dice. Y sí, mira, tienes mensajes. Llamadas, un mensaje, una llamada telefónica, un mensaje de voz que viene. Quizá hasta en persona se pueda estar presentando esta persona de repente. Pero esto es lo que hay. Esto es realmente lo que hay para ti, mi querido Sagitario. Vamos a ver ahora aquí qué mensajito canalizado puede haber. Y dice, tú quieres saber en verdad cómo está esta persona sin ti. Ni te lo podrás imaginar. Siente que ya no volverás. Y cree enloquecer de dolor y desesperanza. Sí, señor. Así mismo es. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo. Las cosas no las veo así como decir, ya claritas, que ya mira, hizo dos pasitos y ya encontró la puerta abierta. No. Esto hay que darle porque aquí hay una carta, la carta de la trama que es muchas dudas. Es cierto. Pero esta persona va a hacer su esfuerzo. Después de que ha querido olvidar, no le queda más remedio que retornar. Y va a hacer su esfuerzo. Vamos a ver, mi querido Sagitario. Ahora para contigo, directamente, no necesariamente tiene que ser una pregunta de esto. Podría ser la pregunta que te quieras hacer. Y vamos a ver lo que nos dicen. Ya la tengo lista. Vamos a ver qué nos dicen. Algunas verdades no son universales. Tómate el tiempo de adoptar el punto de vista de los demás. O sea, que no todo está dicho, que pregunta, que averigua, que fíjate, que busca la intuición, que tratas de demandarle, de preguntarle a tus ángeles a ver qué es lo que sucede acá. Pero sí que te lo digo, que la última carta que salió para ti fue esta carta de los mensajes. Y sí viene para ti un mensaje de la parte de esa persona. Una persona nueva no he visto. Vi a esta persona, pero esta persona ya me están, ya me están corroborando que es esa misma persona que se está vistiendo con su energía del emperador para entrar de nuevo a la relación. Así que ahí te voy dejando con esa lecturita, mi querido Sagitario. Y si te gustó, por favor, dale un like, comparte y suscríbete. Y nos estaremos viendo, pues, en un próximo video. Nos vemos. Un besito. Bye, bye.